El candidato al Senado por Jaén, Gavino Puche, ha estado en Alcalá la Real haciendo campaña para el Partido Popular, que según él, es la opción más segura para el país. En esta ocasión España se juega mucho. Y que en esta ocasión no hay nada más que dos bloques, como dije al principio. Está el bloque de loístas, que yo llamo, radicalistas, de los extremistas, de los podemistas y de los comunistas. Incluyo también a los socialistas. Y en el otro bloque, para frenar todo eso, que sería dar un paso atrás, sería volver a la recesión, sería volver a la crisis, sería volver al desempleo, pues está el Partido Popular, no hay otra cosa. Y por tanto, toda esa gente de buena voluntad, que entienda de verdad que España ha salido hacia adelante, que España ha salido de la crisis, que España crece, que España crea empleo, que España mantiene las políticas de bienestar, que España mejora la calidad en la educación, que está mejorando la sanidad, pues todas esas personas, indistintamente de que en alguna otra ocasión hayan votado al Partido Socialista o hayan votado a otras fuerzas políticas, ciudadanos, que vengan a ayudarnos al Partido Popular. Que no es ayudar al Partido Popular, sino que es que el Partido Popular pueda obtener una mayoría suficiente, una mayoría que serviría para el entendimiento de todos los españoles, para llegar a acuerdos, para formar un gobierno sensato, para seguir en esa senda del crecimiento, de la creación de empleo y del desarrollo económico. Puche considera que PSOE y Ciudadanos han pactado de hacer una campaña electoral en contra del PP. Decirle a los ciudadanos que en ese pacto, que se podría haber puesto en marcha y que se va a poner en marcha a partir del próximo día 21, del día 26, perdón, si no tenemos el voto suficiente, es que nos va a costar 50.000 millones más de gasto público, y lo han firmado ellos, de que se suben todos los impuestos por parte de ciudadanos del Partido Socialista, sucesiones, patrimonios, sociedades, incluso el IVA, y el IVA de productos de primera necesidad, como es el agua, como es el pan, o como son los productos básicos, la leche, que yo creo que eso es un buen mazazo para las clases medias y sobre todo las clases menos favorecidas. El candidato popular lamenta que el PSOE saque fantasmas a pasear en periodo de elecciones, como ya ocurriera con las pensiones, el pero el paro en anteriores comicios, y ahora sucede con la PAC. Y en esta campaña no han sacado otro fantasma a pasear, que es la política agraria comunitaria. Que el Partido Socialista quiera hacerle las cuentas a los agricultores de Jaén, eso es de Aurora Boreal también. Los agricultores han cobrado, por tanto, esta campaña que han puesto en marcha, de denuncia, de pérdida de dinero por la provincia de Jaén, es una desvergüenza política. A nivel local se están visitando empresas, centros sociales en las aldeas o haciendo paseos electorales, aunque con menor intensidad que otras elecciones. No hemos solicitado ningún espacio público, porque tampoco hemos querido hacer mítines. Es lógico, en el contexto en el que estamos, la gente está ciertamente harta, decepcionada, y nadie quiere, como digo, coloquialmente, que le calienten la cabeza. Con mensajes, que aún así hay que darlos. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia, Ávila García. Calle Guardia.